No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Muy buenas noches, señor Risa. Soy Angel. De pronto te veo demasiado interesada en mis asuntos. Estoy aquí para aceptar mi castigo. No puedo aceptar que no pueda hacer nada mientras él se sacrifica por nosotros. Si Leon muere, no podría seguir viviendo. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!